Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores de blog. Este vídeo que voy a grabar ahora viene dado por dos acontecimientos, uno del pasado y otro de ahora mismo del presente. El del pasado, hoy conmemoramos el golpe de estado de este genocida y asesino Augusto Pinochet, tan asesino como el que tuvimos aquí en España, Francisco Franco. Bueno, yo recuerdo perfectamente cómo me impactó, cuando yo era evidentemente más joven, en el setenta y tantos, este golpe de estado de Pinochet y cómo segó la vida de mucha gente y cómo masacró a todo aquel que estaba en contra de él. Y fíjense ustedes la diferencia que hay entre los seres humanos. Mientras este señor hacía esto, al principio del golpe de estado, Salvador Allende se atrincheró en el Palacio de la Moneda y luchó allí con una ametralladora en mano hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron. Pero fíjense usted en esto la diferencia que puede haber entre dos seres humanos. Uno un asesino y otro un héroe. Uno un canalla como la copa de un pino y otro un hombre bueno, sincero y auténtico de verdad. De verdad, yo quiero tener un recuerdo para este hombre, Augusto Pinochet, y un rechazo absoluto y mi ira más grande hacia él, a este canalla, que fue este señor Augusto Pinochet. El acontecimiento actual es otro muy diferente. Aquí, muy cerca de España, prácticamente compartimos frontera separados un poco por el mal mediterráneo con Marruecos. Bueno, pues en Marruecos el otro día, nada, hace, creo que fue, no sé si jueves o el viernes, hubo un terremoto que no fue demasiado, demasiado grande, no fue. Bueno, porque hay otros terremotos en otros países que han sido mucho más grandes y ha habido mucha menos destrucción. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Pasa que el pueblo de Marruecos está dominado por un señor que es el rey Mohamed VI y un séquito, un grupo afina a él que lo han copado todo, que lo tienen todo, que son dueños de todo, que la gente vive en una progresa extrema, en muchos lugares de ese país, en una progresa extrema. Hay montones de emigrantes por Europa de ese país, aquí en España hay unos 800.000 y él vive, pues, mire, le voy a dar algún detalle de cómo vive, mire. Este señor, lo pueden ustedes ver en algunas páginas de internet. Por ejemplo, yo he consultado varias, una que está muy bien explicado, es una que se llama Libertad Digital. En esa página lo pueden ustedes ver, pero hay otras muchas. Este señor tiene una flota de autobuses, de coches, de coches de última gama, de 600 coches, 600, nada más, Ferrari, en fin, todo, todos los... Yo no me sé ni la marca, pero el último grito en coches, de 600 coches. Luego, además, tiene un yate, que es el yate más grande que cruza el mar Mediterráneo y muchos mares de este mundo. Es auténtico lujo. Fíjese si es grande, que en muchos puertos de mar no puede aparcar por lo grande que es. Otro detalle. Tiene muchos palacios, muchos palacios, pero el más importante, que está, si no recuerdo más, creo que en Rabat, es más grande que un pueblo de 20.000, 20.000 habitantes. Y tiene mil, un servicio de mil personas que están allí diariamente, por si llega el rey en un momento y tienen que cortarle las uñas de los pueblos, quizá un poco cortarle las orejas, ¿no? Bueno, esto es lo que... Esto es un detalle que les doy, pero pueden ustedes mirarlo en estas páginas. Mire, yo le he pedido a José Luis grabar este vídeo, porque yo estaba, de verdad, estaba con una ira interior enorme, yo diría una santa ira, una buena ira, porque la ira también puede ser buena cuando uno se alza contra este tipo de personas que se hacen dueñas del mundo y reducen a los demás a la esclavitud. En este terremoto se han caído una montonada de casas cerca de Marrakech, porque están hechas de adobe. Y el adobe es un ladrillo de barro o algo así parecido, que se cae si le pegas cuatro empujones, se cae. Y, por tanto, se han caído. Y hay miles de víctimas, ya van más de casi 3.000 víctimas, y luego otro montón de heridos graves que morirán en los próximos días y otros que irán aumentando en la medida en que vayan sacando desde debajo de los oscombros muchos muertos que hay ahí. Familias enteras desaparecidas, en fin, un desastre absoluto. Mientras tanto, este señor, el rey de Marruecos y todos aquellos que le rodean, que son, no son muchos, pero son propietarios, literalmente propietarios de todo Marruecos. Todo es suyo, absolutamente todo. Tienen negocios en muchas partes del mundo. Este rey Marruecos, este rey Mohamed, se tira a veces la mitad del tiempo fuera de su país. Pues, imagínense ustedes que no está haciendo obras de caridad. Imagínense ustedes lo que estará haciendo por ahí, teniendo en cuenta cómo es este señor. Bueno, pues, yo estaba estos días lleno de ira y de rabia por esto, porque pensaba en ese dolor infinito e inmenso de miles y miles de personas que han muerto y otros que están doloridos hasta el alma por ver que han muerto sus seres más queridos. Mientras este señor va de fiesta en fiesta, de palacio en palacio, de coche de lujo en coche de lujo, en su yate maravilloso, mientras la gente no tiene que comer ni que beber y muere porque su casa de adobe se derrumba y se cae ante un terremoto. Hay una relación directa entre una cosa y otra. Es decir, las casas de adobe tienen una relación directa con la vida de este señor y todos estos señores que lo realizan. Porque si estos señores... Ah, otra cosa. Este señor Mohamed tiene un patrimonio de casi 6.000 millones de dólares. Es uno de los más ricos del mundo. De los más ricos del mundo. Bueno, pues digo que hay una relación directa porque, claro, si este señor todo el dinero que tienen él y los que le acompañan en su vida particular estuviera puesto al servicio de los ciudadanos de Marruecos para construir buenas casas, para construir carreteras, para tener hospitales, para tener centros de salud, para tener escuelas, para que la gente viviera con dignidad, evidentemente, este terremoto no habría muerto casi nadie. ¿Por qué? Porque las casas estarían hechas para que los seísmos no pudieran tirarlas, como ya sucede en otras partes del mundo donde terremotos mucho más fuertes que este casi no producen víctimas. Entonces, señores, hay una relación directa entre una cosa y otra. La riqueza y la pomposidad y la de este señor tiene una relación directa con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con la pobreza, con la miseria de todos estos millones de personas de este país cercano a España. Y otra cosa que me ha dolido mucho. Repasaba estos días algunos periódicos y escuchaba la televisión y fíjense, no he oído a nadie, por lo menos yo no lo he oído, y he leído varios artículos, que dijera claramente esto que yo les estoy diciendo. Que dijera, señores, una cosa está en relación con... Y que dijera el nombre, así, el nombre literalmente de este señor. No, bueno, que ha sido una casa que no fue muy grande, que hay muchas injusticias, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, señores, hay que denunciar las cosas. No podemos callarnos. Porque si nos callamos somos cómplices del mal, de los asesinatos, de las guerras, de las masacres de este mundo. No podemos callarnos. No podemos callarnos por miedo, por comodidad, por vivir bien y porque no nos moleste nadie. Porque si nos molesta alguien, pues entonces ya nuestra vida no discurre por los caminos del placer y de beber y comer y de pasarlo bien, ¿no? Tenemos que denunciar. Este pequeño vídeo lo hago por eso. Por eso. Porque no puedo callarme ante estas cosas. Y cuando digo esto, también puedo hablar de la guerra de Ucrania, señores. El otro día, ¿cómo se llaman estos señores? El G20, G20, no ha hecho una denuncia clara de la invasión de Rusia hacia Croacia. Si no ha dicho, hay una cosa que, bueno, no ha hecho una denuncia clara de la pertenencia, de que Rusia ha tomado, ha conquistado medio, bueno, medio país, una parte del país de Ucrania. Lo han dicho así de una forma como, algo así como, para que no se molesten los rusos. No sea que si se molestan vayan y tiren una bomba nuclear allí en Ucrania, ¿no? Pero, además, además hay muchas cosas. España misma, no he visto a nadie que haya dicho que este señor Mohamed VI, que lo que ha pasado tiene relación directa con la vida que lleva este señor y la riqueza que tiene ese señor. No he visto a nadie. Claro, aquí está la hipocresía de las naciones, no de los individuos, sino de las naciones. Que para llevarse bien con los demás y ser así con descendientes, tienen que decir las cosas muy suavemente, no decir casi nada, quedar bien con todo el mundo. Hombre, señores, ¿qué mundo estamos creando si somos así? Los individuos, los grupos, las naciones, quien sea. Señores, tenemos que tener valentía. Tenemos que tener valentía. Ha habido mucha gente a lo largo de la historia que se ha jugado la vida por denunciar las injusticias. Por ejemplo, en el sentido cristiano, los profetas del Antiguo Testamento se jugaban la vida y muchos se la jugaron por decir la verdad y por hablar del Dios de la vida, no del Dios de la muerte. Fíjese, por ejemplo, que en los hechos de los apóstoles, Esteban, Esteban, este diácono, en el discurso que les suelta a aquellos judíos, al final les dice, bueno, los pone verdes y justamente por eso lo empujan, lo empujan, lo empujan hasta las afueras de la ciudad y lo apedrean y muere allí y muere diciendo, Señor, perdónales porque no sabe lo que es. Lo mismo que había dicho Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y así podemos decir un montón de gente, por ejemplo, Santiago que fue guillotinado por el rey Herodes para quedar bien con la clase política, religiosa, etc. Y le cortó la cabeza, sí, pues voy a cortarle la cabeza porque así quedó bien con esto. Anda, toma. Bueno, señores, no tengo que decirle nada más, sino quería expresar la denuncia de estos hechos tan dramáticos, tan injustos y expresar también de una forma personal mi condolencia, mi dolor a todas estas personas y familiares que han muerto, mi condolencia y mi pésame a todos ellos. Y lo digo con ira y con rabia porque eso es lo que siento. Lo digo con condolencia y con pésame pero también con ira y con rabia porque uno no puede quedarse así como si estuviera uno tomándose una cerveza cuando sucede al lado nuestro todas estas cosas y hay todo este atajo de criminales que hacen que este mundo sea un valle de lágrimas como decía antes la salve cristiana, ¿no? Dios te salve esto. Había un párrafo que decía valle de lágrimas, tómate la marinera. Bueno, señores, gracias y atrévanse ustedes a denunciar y además mire, le voy a decir para poder hacer cosas como esta que yo estoy haciendo hoy hay que progresar, hay que construirse. El ser humano no es un ser que esté hecho desde que nace. Tiene que construirse a lo largo de la vida y para construirnos de verdad una cosa que tenemos que hacer nosotros. Es verdad que el ambiente, el clima social, político, económico tendría que ser mucho mejor pero también es verdad que nosotros, nosotros cada uno tenemos que hacer un esfuerzo a veces muy, muy grande y durante mucho tiempo para poder decir algo y hacer algo que merezca la pena. Pues nada más. Gracias a todos ustedes. Gracias.